Ahorita ya menos, pero por ejemplo ya en México ya no le gusta manejar. ¿O no le gusta? No. No, pues es que aquí en la playa se ven todo el tipo. Sí. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. You're laughing, too. Yes sir. Mia. Come here. Look at me. Mia. You're laughing. You're laughing. ¿Qué haces? ¿Teachas yo? ¿Examor? ¿Estás bien? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Se le volaba el hielo! ¡No! ¡No! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no!